En realidad que es un principio agradecerle a los trabajadores municipales que siempre están predispuestos a los proyectos que se vienen desarrollando. En este caso estamos desde el Puente Amarillo para el lado de la 26 haciendo todo lo que es la limpieza de lo que es acacio y bueno, árboles que en realidad son plagas y que por ahí no permiten la buena circulación o la limpieza de todo lo que es la costanera. Ya hace años que con el Intendente se viene trabajando en los espacios públicos y es una decisión que los espacios públicos estén a disposición de los vecinos. Bueno, seguimos, se hizo en una primera etapa hasta el Puente Amarillo y en este caso estamos trabajando en lo que recién mencionaba del Puente Amarillo para el lado de la 26 para generar un nuevo espacio verde que pueda disfrutar cada uno de los vecinos de nuestra ciudad. Esto es parte de un proyecto mucho más ambicioso, ¿no? Sí, sin duda, es un gran proyecto que está trabajando la Comilú con todo el equipo de planificación y de obras públicas de la municipalidad y que bueno, nosotros estamos haciendo la limpieza y seguramente pronto del otro lado de lo de Cacho y Catarina para el lado de la Ruta 41 van a empezar con las obras de ya ejecutadas las licitaciones que realizó la Comilú. Bien, esto, la idea es tener un gran paseo ribereño. Sí. ¿Qué es lo que se va a poner, por ejemplo, del otro lado del parque? Así es, yo creo que esto tiene muchos beneficios. El primero de los beneficios, mantener esto limpio, en cuidar a que en el caso de lluvia el agua pueda circular y correr hacia el río lo más rápido posible. Y por otro lado, el disfrute, el goce, que entendemos que después de la pandemia todos los mercedinos necesitamos tener estos espacios verdes en condiciones limpios, lindos y prolijos para poder venir a disfrutar con la familia. Muy buenas tardes. En primer lugar, celebrar esta gran gestión que hemos realizado con el ministro Juan Cabandié de Ambiente de Nación, donde nos han dado muchísimas máquinas. Acá estamos viendo una funcionando, que nos permite hacer la limpieza de la ribera de nuestro río Luján. Ahora viene época de lluvia, viene una época complicada. Entonces nosotros, desde el municipio, queremos llevar adelante todas las acciones necesarias para que, en lo que respecta a nuestra competencia, la ciudad esté en condiciones. Y bueno, cuando uno tiene las herramientas, le da las herramientas correspondientes a los trabajadores, esto se puede hacer, si no, es imposible. Desde el primer día de la gestión, nosotros lo que buscamos fue siempre dotar al corralón, que es el corazón de los servicios públicos de la ciudad, de todas las herramientas adecuadas para poder hacer los trabajos. Y vos venís acá y ves, acá a la 32, ves cómo están los caminos, con la piedra, ahora vamos a rectificar y mejorar todo el tema del zanjeo. Pero bueno, más allá de todo eso, es evidente que la ribera del río Luján tiene un valor muy, pero muy importante para nuestra sociedad. Cuando te agarra el acacio, todas estas plagas, evidentemente no se puede usar más. Y el interés nuestro, junto a la CAF, junto al Comilú, es llevar adelante un proyecto que tiene que ver con el ambiente, que tiene que ver con el turismo, para poder poner en valor toda la cuenca del río Luján. Pero a la par de eso, también no dejar de ver un tema que es prioritario y que es el más importante, que tiene que ver con las inundaciones. Nosotros tenemos una capacidad limitada de hacer intervenciones, porque la intervención es en toda la cuenca del río Luján. Nosotros somos parte superior. Hoy se está trabajando, hace un tiempo la provincia puso en marcha las obras, son obras que llevan tiempo, y bueno, nosotros en lo que respecta a nuestras posibilidades, a nuestras competencias, estamos tratando de hacer todo lo posible para morigerar un poco el impacto de la lluvia.